La Comarca Rural, un programa de la Estación Experimental del Inta Valle Inferior, con Gabriela Garcilaso, Juan Antenao, Silvana Guerrero y Edgardo Tejeda. La Comarca Rural, todos los jueves a las 14, por Nacional Viedma y la Radio Pública. Buenas tardes, comenzamos hoy un nuevo programa de La Comarca Rural, les parecerá un poco raro que haya iniciado yo, Silvana, como cada jueves hoy tenemos un programa cargadito y bueno, mientras esperamos a nuestro compañero Juan, vamos comenzando con Gaby. ¿Cómo estás Gaby? Hola Silvana, bienvenida nuevamente. Bueno, Juan viene en camino, así que gracias por la colaboración, Sil. Bueno, y mientras lo esperamos, les contamos que hoy vamos a tener la visita en el piso del ingeniero Mauricio Álvarez, que nos va a contar un poco sobre el proyecto nacional de ganadería de precisión. En el tercer bloque vamos a tener la palabra de la contadora Mariana Morossi. Mariana es asistente de planificación del Centro Regional Inta Patagonia Norte y ella nos va a contar sobre el proyecto de cannabis medicinal que está llevando el Inta con otras organizaciones. Como siempre tendremos la presencia del informe técnico al de la mano de Gabriel Malicia y el informe de precios que nos acerca Edgardo Tejeda y el estado del tiempo de la mano de Cristian Mussi Salud. Ahora, Gaby, si te parece, podías contarnos un poco sobre este trabajo que están realizando con el tema de la Jura de Toros. Vos hace una semana, que bueno, también estaba justamente yo acompañándote en la conducción, comentabas que están llevando a cabo, bueno, que llevaron a cabo en ese momento la Jura de Toros. ¿No podés contar un poco para qué se realiza este trabajo, para qué sirve? Y bueno, les contamos que desde diciembre de 2019 recibimos en la experimental toros procedentes de diferentes cabañas, toros jóvenes de alrededor de 15 meses y hasta este mes se los fue evaluando. Todos comen lo mismo, o sea que todos tienen las mismas posibilidades de crecimiento, pero bueno, se compara la ganancia de peso, circunferencia escrotal, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, también el aspecto de calidad seminal, que nos indica si tienen semen de calidad y van a preñar rápidamente a las vacas. Bueno, un montón de medidas que se van haciendo a lo largo de estos 10 meses y cuando finaliza, además de las juras fenotípicas, las típicas juras como las que vemos en las exposiciones rurales, se los se arma un ranking con cada puntaje, el que han tenido, el de mayor ganancia de peso, el de mayor calidad seminal, el de más producción de carne. Y se los sitúa de acuerdo a las mejores características y bueno, en base a eso después salen a la venta. Y yo soy productor, ¿no? Y a mí, ¿en qué me beneficia contar con estos datos? Y siempre decimos que es importante comprar toros con datos, no solo por lo bonitos que los vemos afuera, sino porque saber que responden a la alimentación, que crecen rápidamente, porque no nos olvidemos que la mitad de las características de un ternero vienen del toro y la otra mitad de la vaca, por supuesto. Entonces, bueno, todas las características buenas que se pueden heredar de los reproductores van a pasar a nuestros terneros y es deseable comprar sabiendo que vamos... Es como una garantía, digamos. Es una especie de garantía de no estar comprando un paquete lindo por fuera y por dentro no sabemos qué hay. Algo así. A eso apuntamos. El año pasado, yo recuerdo que habíamos tenido dentro de la experimental un remate. Claro, este año, bueno, por cuestiones organizacionales y por este tema de la cuarentena, no pudimos realizar el remate, así que los toros están a la venta. Es compra directa con los propietarios, con cada cabaña, pero bueno, si hay interesados, se pueden comunicar. Y la gente que quiere verlos a los toros, ¿dónde tienen que recurrir? Y bueno, los toros están, los que quedan, ¿no? Porque algunos muchos ya se vendieron. Pueden comunicarse con nosotros a través del Messenger en Facebook o también pueden ver en YouTube, en el canal de YouTube de Inta Valle Inferior, donde colgamos todos los videos de las jornadas, también están los videos con imágenes y las características que fuimos midiendo en cada toro. Ahí pueden ir eligiendo cuál les interesa. Es verdad. Y por lo que yo pude ver también el posicionamiento que tuvieron, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bien. Bueno, entonces, les recordamos que a todos aquellos interesados en ver los toros o en visitar la estación experimental, sí, siempre va a ser respetando el protocolo de seguridad e higiene que tenemos, que esto implica el uso del barbijo, la toma de temperatura, pero más que nada acordar la cita de manera previa, ¿sí?, con el técnico con el cual quisiera contactarse. En este caso sería con vos, Gabriela, ¿con quién se tienen que contactar? Sí, sí, conmigo, con Juan José Gallego, cualquiera de los dos. Bueno, y así pasaban los manceros santiagueños con la chacarera para mi vuelta. Y mientras esperamos a Mauricio, que, bueno, estamos, hoy es un día medio demoradito, no sé qué pasó, la lluvia. Sí, la lluvia complicó, vamos a pensar eso. ¿Qué te parece si le vamos contando a la gente sobre la jornada que está prevista para el martes 11, Gabi? ¿Vos tenés un poco más de conocimiento sobre el tema? Bueno, sí, les contamos que el martes 10 de noviembre a las 18 horas va a haber una jornada por Zoom, como es habitual en las jornadas de INTA, pero esta vez es una jornada organizada para todo el país, donde va a haber especialistas de INTA analizando temas clave para la cría de cada una de las regiones del país. La apertura a las 18 va a estar a cargo de las autoridades del INTA, Después viene una charla de clima y vegetación, las condiciones actuales y las perspectivas del clima con Patricio Oriccio de Castelar, del Instituto de Agua y Clima. Luego una charla de planificación forrajera con el especialista Daniel Méndez, una charla de destete precoz a cargo de Aníbal Pordomingo, una charla de aspectos sanitarios ante la situación climática a cargo de Germán Cantón y para finalizar una charla de pautas del manejo nutricional y reproductivo al servicio a cargo de Sebastián Maresca. Así que los invitamos el martes 10 de noviembre a las 18 horas a través de Zoom, la plataforma Zoom de INTA, de INTA a nivel nacional, para presenciar esta jornada, donde también habrá un panel de especialistas por regiones para responder las preguntas que vayan surgiendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, y ya tenemos en el piso ahora sí la presencia de Mauricio, que decíamos, bueno, un poco a las corridas. Se quedó encajado con la lluvia. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien. Buenas tardes, Silvana. Buenas tardes, Gabriela. Y bueno, buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue a través de Radio Nacional. Bienvenido, Mauricio. Mauricio, a todos nuestros invitados siempre les pedimos que nos cuenten en qué consiste su trabajo en la experimental, qué están haciendo en este momento y quiénes conforman su grupo de trabajo. Bueno. Así que bueno, lanzamos la primera pregunta. Dale, dale. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Mauricio Álvarez, soy ingeniero zootecnista oriundo de Río Colorado y hace mucho tiempo que trabajo en la experimental desde el año 2003. Siempre trabajé vinculado al área de producción animal, específicamente en producción ovina y a lo largo de mi carrera me he especializado fundamentalmente en mejoramiento genético. Entonces, buena parte de mis líneas de trabajo actuales tienen que ver con ese tema, con el mejoramiento genético en producción ovina. Y últimamente también he estado trabajando en lo que se refiere a ganadería de precisión y a las nuevas tecnologías que aparecen en el sector ganadero relacionadas con dispositivos que nos permiten automatizar el registro de datos productivos y que tienen la potencialidad para transmitir esos datos en tiempo real y generar, por ahí, soluciones automáticas para que nos ayuden a manejar los campos. ¿Y en la experimental, con quién estás trabajando estos temas? En la experimental, mi grupo de trabajo está conformado por, por un lado, Ricardo Zapata, con quien trabajo justamente en todos estos temas que tienen que ver con ganadería y precisión, y después por Juan Antenao, Ciro Sabre y Juan Martín Traverso, con quien compartimos algunos de estos temas, pero también trabajamos en otros que tienen que ver con la producción ovina. ¿Eso a nivel técnico y a campo también, no? ¿Está Miguel...? Sí, 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 digamos, esos son los compañeros del área, digamos, profesional o técnica, pero bueno, nuestro trabajo también es soportado por personal de campo, en este caso, Miguel Millamán, que nos acompaña en la experimental de Patagones, y después hay un equipo muy importante con el cual hemos trabajado, venimos trabajando desde hace muchísimos años, en la Chacra Experimental de Patagones, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está Damián Ponce, compañero incondicional, con quien hemos trabajado muchísimo. Nosotros, digamos, hacemos, desarrollamos algunos trabajos que tienen que ver con sistemas intensivos de producción ovina y otros que tienen que ver con los sistemas más representativos de nuestra zona, que son extensivos, sobre pastizales naturales y demás, y todas esas actividades, por lo menos las que tienen que ver con investigación, las hacemos en Patagones, y ahí está, bueno, como les decía Damián, y también está Manuel, otro compañero que trabaja ahí en el campo, Fernando, Adrián, hay un equipo ahí de gente que nos acompaña y nos apoya en todo lo que es el manejo de la majada ahí en Patagones. Bien, en estos últimos tiempos se estuvieron haciendo varios webinars puntualmente de ganadería de precisión. Sabemos que uno de los temas puntuales era buscar o unificar una definición de qué es ganadería de precisión. Si tuvieras que decirlo en pocas palabras para la gente, ¿qué sería ganadería de precisión? Bueno, la ganadería de precisión tiene que ver con todas las tecnologías que nos permiten a nosotros pasar desde el manejo de lo que serían los rodeos o las majadas al manejo individual, ¿no? Entonces uno podría decir es el conjunto de dispositivos y tecnologías que nos permiten hacer un manejo más preciso de los animales, del lote, del lugar de pastoreo, cambiando sobre todo la escala, ¿no? El gran avance que nos proponen es pasar, como te decía, del grupo al individuo, del potrero al sitio de pastoreo, ¿no? Ahí me parece que radica la mayor potencialidad y la definición tiene que ver con eso, con manejar con precisión cada individuo o cada sitio. Sería, se habla mucho de la agricultura de precisión, ¿no? De que cada lote reciba la dosis de fertilizante que necesita, porque se conoce qué es lo que se necesita, se conoce ese suelo y esa planta. O sea, esto a grandes rasgos apunta a lo mismo. Exactamente. Haciendo la analogía con agricultura de precisión, como vos decías, acá tendríamos que pensar en que este tipo de dispositivos y tecnologías lo que nos permiten es, por ejemplo, vamos a ir al terreno de lo concreto, ¿no? Darle de comer a cada animal exactamente la ración que necesita, por ejemplo, en una engorda corral o durante una suplementación a campo. Desde cuestiones que tienen que ver con eso hasta, por ejemplo, registrar de manera automática el peso de cada uno de los animales sin tener que estar parado, o sea, sin que sea una operación manual, ¿no? Sin tener que estar parado al lado de la balanza y que sepamos exactamente en ese momento cuando pasó la vaca o la oveja cuánto pesó. Y no solamente eso, sino que además nos permiten, digamos, recibir o alertarnos acerca de problemas que podamos tener, porque, bueno, por ejemplo, un animal no pasó y eso nos puede estar indicando que es un animal faltante o que tuvo algún problema, o hay ya algunas tecnologías que directamente se enfocan en todas las cuestiones que tienen que ver con el bienestar animal, entonces nos permiten anticiparnos mucho a situaciones de enfermedades y demás, ¿no? Todo apunta a que el trabajo sea más eficiente, que el productor dedique tiempo a lo necesario, que no pierda tiempo en estar viendo, llevando registros que se pueden llevar solos, algo así. Sí, por un lado, apuntan a esa eficiencia y por otro lado a masificar los datos individuales, ¿no? O sea, a tener... Sí, a tener como una historia clínica de cada uno, ¿no? Claro, mucha información, o sea, tener... Nosotros, por ejemplo, habitualmente, ¿qué hacemos en los campos? Bueno, no sé, suponete que estamos hablando de un campo de cría vacuna, en un momento del año vos agarrás el tacto de las vacas, la secundición corporal, bueno, imaginate que... no el tacto, ¿no? Pero parte de esa información vos la podés tener de manera automática varias veces a lo largo del año y encima alguien te avisa y te la comprime y te la pone en un formato que para vos es entendible, ¿no? Entonces, y además te ayuda y te sugiere qué decisión tenés que tomar cuando, por ejemplo, una vaca pierde estado o no, en función de cuánto pasto tenés, o cómo viene el año, ¿no? Claro, porque esto va complementado, digamos, con un montón de sistemas que hacen que se puedan analizar esos datos. Claro, que ese análisis sea más rápido. Exactamente. Es como que vos tenés dos grandes rubros, por un lado la captura de la información y por otro lado el análisis de la información. La ganadería de precisión tiene que ver más con la captura y ya el procesamiento, digamos, y la generación de la solución está en un concepto un poquito más novedoso que es el de la ganadería inteligente y que, bueno, nosotros, digamos, cuando hablamos de dispositivos inteligentes y demás, por ahí lo más cercano que tenemos son las aplicaciones o el tipo de cosas que nosotros habitualmente utilizamos con nuestros teléfonos celulares, los smartphones, bueno, imagínense ese tipo de soluciones, pero aplicadas al ámbito ganadero. Y lo que estamos viendo, perdón, es que cada vez esas cosas se difunden más y empiezan a ser cada vez más baratas y a estar más disponibles, ¿no? Bien. Hay un proyecto nacional, ¿no?, que está en vigencia, que están trabajando, en el cual está incluida la estación experimental. ¿Qué otras estaciones experimentales están, tenés más o menos? Sí, el INTA un poco tomó nota del avance de estas tecnologías y, bueno, tenemos un proyecto nacional de ganadería de precisión en el cual están todos los grupos del país que están abordando este tema. Hay muchas experimentales, pero por ahí las más activas son Anguil, en Santa Rosa, que fue la que empezó, por ejemplo, con los comoderos inteligentes, los que te permiten medir la eficiencia de conversión. La experimental nuestra, ¿no?, la de Valle Inferior y la experimental, por ejemplo, la de Rafaela, en Tambo, que, bueno, ellos tienen un tambo completamente robotizado que, bueno, en el cual las vacas se abriñan solas directamente, ¿no? Y después hay otras experimentales, ¿no?, Mercedes, Cuenca del Salado y más, pero yo te diría que tal vez un poco las más activas son estas tres. Y en Viedma específicamente, en Valle Inferior, ¿sobre qué temas están trabajando, Mauricio? En Viedma tenemos una línea de investigación, así un poco con mirada de perspectiva, que tiene que ver con la posibilidad de, digamos, generar sistema de postura autónoma, ¿no?, y se basa en el paradigma de lo que son los alambrados virtuales, es decir, la posibilidad de contener a los animales sin una barrera física como un alambrado, o sea, sea tradicional o eléctrico. Esto, digamos, suena a futurismo, pero en realidad hay sistemas que ya existen y que se comercializan, lo que pasa... Y funcionan, ¿no? Y funcionan, claro, pero... Eso es lo más importante. Claro, este... Menos en el ganado, mucho más en las mascotas, ¿no? El más conocido es, este... Hay una marca comercial, este, de collares para perros, el concepto es básicamente el mismo, esos collares funcionan con una... Con una emisión, con una frecuencia de radio, como la que estamos escuchando ahora, ¿no? Pero bueno, con las nuevas tecnologías, la posibilidad interesante es la de trabajar con los chips de GPS, como por ejemplo los que tienen los teléfonos, ¿no? Entonces uno potencialmente podría diagramar un polígono de pastoreo en una aplicación y los collares le darían una señal a las vacas o a las ovejas cuando se acercan a esos límites para disuadirlos. Primero, normalmente se utiliza un sonido, si el animal se sigue acercando al límite de ese alambrado virtual, el sonido es cada vez más intenso, más agudo, más molesto, digamos, y finalmente si se acercan mucho, le da una pequeña descarga que es menor incluso en intensidad a la del alambrado eléctrico, ¿no? Y lo que nosotros le estamos haciendo es estudiar un poco el mecanismo de aprendizaje de los animales y cómo podemos utilizar ese mecanismo para entrenar de manera eficiente a la mayor cantidad de animales y ver si podemos prescindir de algunos, de que algunos usen, por ejemplo, estos collares para moverlos o para contenerlos en un lugar. Bueno, se me fue, te iba a hacer una pregunta, bueno, te iba a preguntar si este tipo de tecnología es adaptable a todo tipo, digamos, de ganado, ¿no? Por lo que dijiste, sí, porque tanto para la oveja como los vacunos, ¿hay algún otro tipo de trabajo que se esté haciendo, por ejemplo, en cerdo, en...? A ver, en novinos, por ejemplo, otra línea de trabajo que estamos haciendo tiene que ver con el registro automático de la genealogía, ¿no? Y eso está muy unido a mi línea de trabajo relacionada con el mejoramiento genético. Para nosotros es fundamental, cuando queremos hacer mejoramiento genético, digamos, es fundamental conocer el parentesco de los animales, la genealogía, el pedigree, porque eso nos permite separar lo que es efecto ambiental de lo que es meramente genético, ¿no? Y podemos comparar al mismo tiempo animales de distintos campos, años y demás, siempre que estén conectados genéticamente. Ahora, imaginate, una cosa es hacerlo en los planteles puros de pedigree, que son pocos animales, están en la cabaña y demás, y otra cosa, imaginate hacerlo en una majada que tiene, no sé, 2.000 animales en el medio del monte o en el medio de la estepa patagónica. ¿Cómo hacer para saber qué cordero es hijo de qué oveja y de qué padre en semejante extensión? Bueno, hay algunas soluciones interesantes que se han probado en Australia y que nosotros estamos ahora tratando de probar acá en Argentina con empresas locales que se juntaron con nosotros para hacer estos desarrollos. Mauricio, como siempre, nos corre el tiempo. Necesitamos un programa de 8 horas porque surgen muchas cosas interesantes para charlar. Me estaba acordando del tema de las aguadas, ¿no? Sí. Así que, bueno, te comprometemos para una próxima visita, que nos cuentes otros desarrollos que hay dentro de esto, que es ganadería de precisión, y, bueno, agradecerte que hayas venido hasta la radio. Bueno, gracias a ustedes, bueno, y felicitaciones por el programa, y sí, cuando quieran volvemos a hablar del tema. Por ahí el mensaje que se podría llevar la gente es que, bueno, hay muchas cosas que ya están y que serían muy útiles y no son caras y se pueden aplicar a los sistemas regionales, los de secanos y los de bajorrego. Tercer bloque de la Comarca Rural, y acá estamos, acá llegamos. Bienvenido, Juan. Perdón, perdón. Con delay hoy. Perdón por la demora. Retrasos, complicaciones con laborales de las lindas, porque, bueno, son las cosas que tiene trabajar en INTA. Sí, no tenemos horarios muy ricos, es verdad. Bueno, ¿cómo está la audiencia? Vamos, mientras nuestra productora va intentando comunicarse con nuestra segunda invitada telefónica y seguimos con otra entrevista relacionada con la producción de cannabis medicinal, vamos a ir a los informes de precio e informe técnico también de la mano de Gabriel Malicia, en primer lugar, para el sector horticola. Bueno, quería contarles que esta semana estuve de recorrida por el Idevi y recorriendo algunos lotes de cebolla y me sorprendió la gran cantidad de correvuela que se observa en los lotes. En general en el Idevi es medio preocupante el gran avance de esta maleza. La correvuela también se llama enredadera peremne, la conocemos con el nombre científico de convolvulus arbensis. Es una maleza muy invasora, realmente en algunos lotes la he visto en una cantidad preocupante. Mucha gente este año alquiló campo para sembrar cebolla por ahí sin saber que tenía presencia de esta maleza y bueno, el problema no es fácil de resolver. Lo ideal, como les digo, es conocer el lote de antemano y saber si estamos en presencia o no de esta maleza. Lo mejor es que el tratamiento sea previo a la siembra de cebolla con otros cultivos que permiten un manejo de herbicidas que pueden bajar la cantidad de especies. Por ejemplo, maíz que anda muy bien en la zona de Idevi. Pero bueno, una vez que ya tenemos la cebolla sembrada, nacida y empiezan a hacernos la correvuela, hay dos opciones, digamos, que podemos hacer. Una es una técnica muy antigua, que seguramente algunos lo conocen, otros no, que se puede hacer ahora en las etapas iniciales del cultivo de cebolla cuando todavía esta no tiene una raíz muy grande, que es como se le llama pasar un alambre por más o menos una altura de 10 centímetros por debajo del bordo. Esto es con los cuerpos de un aporcador o de un escardillo, atar un alambre abajo y atravesarlo por debajo de los surcos, como si fuera parecido a lo que fuera la barra cuando se pasa para la cosecha. Bueno, en este caso se pasa un alambre. Obviamente esto se puede aplicar únicamente en los lotes sembrados a surco, no en tablón. Pasamos este alambre y logramos que se corten todas las raíces, los tallitos de la correvuela y entonces todo lo que está por encima del alambre se va a secar. Esto es una solución temporaria porque vuelven a brotar, pero por lo menos nos da unos 30 días de aire como para que la cebolla siga creciendo. Y la otra forma de control es recurrir a los herbicidas. Hay dos herbicidas de la lista que podemos usar en cebolla que nos ayudan a mitigar la correvuela que son el que está a base de oxifluorfen, que es la marca comercial más conocida, es el Coltar y el que viene a base de ventasón, que es el más conocido, es el Vasagrán. De estos dos, el Coltar es por ahí el menos agresivo hacia la cebolla, la mancha un poquito pero no le atrasa su crecimiento. En cambio el Vasagrán es más fuerte y muchas veces le frena el crecimiento de la cebolla por varios días. O sea, la estrategia sería, en la medida que uno empieza a observar el nacimiento de correvuela, empezar con aplicaciones periódicas de Coltar y logrando que se vaya secando la parte aérea, la parte que se ve. Y eso nos va dando tiempo para que la cebolla siga creciendo y poder llevarla adelante. Si en algún momento la situación se pone media complicada, bueno, recurrir al Vasagrán, que por ahí logramos un mayor efecto de frenado sobre la correvuela. Y bueno, de esa forma tratar de llegar a la cosecha lo mejor posible, conviviendo todo el tiempo el ciclo de la cebolla con la correvuela. Lo ideal para la zona es evitar que esta maleza se siga desparramando, las herramientas, arados, rastras, cincel, lo que hacen es multiplicarla aún más, porque tiene una altísima tasa de reproducción vegetativa, es decir, por pequeños tallos o raíces. Y también es muy importante evitar que tire semilla. Tiene una semilla muy chiquita, que se desparrama muy fácil. Y yo he visto muchas veces todas las correvuelas sobre las acequias de riego. ¿Qué pasa? Estas florecen, largan las semillas y cuando seguimos regando dentro de los lotes estamos llevando el agua llena de semillas de correvuelas. También entonces es muy importante mantener limpias de malezas, principalmente de estas malezas perennes, todas las acequias de riego. Así que bueno, ese era el comentario que querías dejar de hoy. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Muy bien, así pasaba el informe técnico de Gabriel Malicia, a quien le agradecemos como cada semana por acercarnos estos tips, estas bases como para hacer un mejor uso y más sustentable de la producción. Ahora, como ya habíamos mencionado, tenemos en línea a nuestra compañera del Centro Regional Patagonia Norte, integrante de INTA también, a la... no sabemos si es contadora. ¿Contadora? Mariana Morosi, hola, ¿cómo estás? Mariana, ¿estás del otro lado? Hola, ¿cómo están? Sí, contadora. Ah, la abreviatura nos dejó pensando. No queríamos meter la pata, ¿viste? ¿Cómo estás, Mariana? No, no, no. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, Mariana, nos comunicamos con vos para interiorizarnos y conocer un poquito más sobre el tema y sobre el proyecto de cannabis medicinal, que sabemos que vos fuiste una de las fundadoras, la iniciadora de este proyecto, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, si quieren les cuento desde el inicio. Nosotros... Sí, por favor. En marzo del 2019, gracias a la diputada en aquel momento, Silvia Orne, bueno, se acerca al INTA con esta inquietud del tema de... o con la necesidad, ¿no?, del cultivo de cannabis a raíz de la ley 27.350, que es el marco regulatorio y que, bueno, nosotros estamos como uno de los principales actores dentro de la ley. Empezamos a trabajar, bueno, con ella, en conjunto con las asociaciones canábicas, en nuestro caso con Ciencia Sativa, y, bueno, comenzamos a trabajar en la ley, a estudiarla, porque, bueno, no, por supuesto, todos sabemos que no hay, que no, todavía no se rige en el país, digamos, el único cultivo que hay es el de Jujuy, y después no hay ningún otro que se esté llevando a cabo. Y, bueno, comenzamos a escribir el proyecto. Nuestro proyecto abarca dos hectáreas en Experimental de Alto Valle. Este proyecto es del Centro Regional, de INTA, Centro Regional Patagonia Norte, en conjunto con la Asociación Ciencia Sativa. Es el primer convenio de colaboración que se hace en una institución pública con una organización canábica en el país. Y, bueno, el proyecto es dos hectáreas, es un cultivo experimental a cielo abierto y invernadero, de menor tecnología a mayor tecnología. Claro. Nosotros, bueno, lo presentamos en el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación de esta ley, fue aprobado, y ahora estamos terminando los requisitos que nos exige seguridad. Bien. En el predio. Está bien. ¿Están finalizando, digamos, están en la última etapa como para cumplir con todos los requisitos para la aprobación del proyecto? Sí, sí, porque nosotros por el Ministerio de Salud ya lo tenemos aprobado, pero ahora seguridad tenemos que, tiene que venir a ver la última, digamos, tiene que venir a ver que nosotros cumplimos con el informe que ellos nos dieron. Es decir, doble cerco perimetral, alarma, cámaras, etcétera. Ah, tiene que cumplir con requisitos de seguridad bastante extremos. Sí, 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 tiene que estar más que seguro el lugar, y bueno, en sí, sí. Sí, perdón. Mencionaste entre los integrantes del proyecto Ciencias Activas o Asociación Ciencias Activas, contanos un poquito qué es Ciencias Activas. Ellos son una ONG que, como todas, digamos, las organizaciones, como sabemos que esto es ilegal en el país, lamentablemente, ellos son los que están, entre comillas, cubriendo el rol del Estado, porque en realidad son los que ayudan a los pacientes a conseguir su aceite para mejorar la calidad de vida, obviamente acompañados por profesionales de la salud, capacitaciones a la sociedad. Ellos son los que vienen empujando las organizaciones, las madres, cultivadores, todo en conjunto peleando porque esto se legalice. Eso te iba a decir, cuasi al margen de la ley. Y sí, sí, totalmente, sí, 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 porque son los que vienen luchando hace tantos años, bueno, como ustedes sabrán, las madres que, bueno, pelean por su planta, que están en la casa para darles a sus hijos, digamos, sí, son los que vienen luchando con este tema, sí, sí. Mariana, y además de ellos y tu caso desde el centro regional, ¿quiénes forman parte del proyecto? ¿Quiénes más trabajan con ustedes? ¿Personal de INTA o a qué terreno? No, no, sí, ¿otras instituciones o parte del experimental? Nosotros, obviamente esto lo comenzamos, lo estamos llevando a cabo ahora, nosotros estamos en la etapa de búsqueda de financiamiento, porque no es un cultivo barato, y nosotros, nuestra mirada es que sea público. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a todos los lugares, no solamente a aquellas personas que pueden comprar un goterito de 100.000 pesos como el que exportan de Estados Unidos, ¿sí? Nuestra mirada es una mirada más como política pública, nosotros, ¿qué queremos? Tener material para que las universidades, CONIC, todos puedan investigar. Entonces, desde ese lugar lo queremos hacer, y es lo que estamos planteando, ¿no? Este trabajo interinstitucional, las provincias, el centro regional abarca dos provincias, Río Negro y Neuquén. Trabajar con el laboratorio Profarse, que sabemos que es el laboratorio público de Río Negro, el de preparados magistrales de la provincia de Neuquén, y bueno, trabajar en conjunto, porque sabemos que para el INTA, tanto como para el INTA, para el resto de las instituciones es algo nuevo, sabemos eso. Entonces, para nosotros es importante decir, bueno, acá tenemos materia para que todos podamos investigar y trabajarlo el tema, que es lo que la sociedad necesita. Y que sea un proceso transparente y con todos estos actores involucrados que le dan seriedad al trabajo, ¿no? Totalmente, sí, 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 sí. Bueno, un gran desafío por delante. Sí, 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 totalmente. No es ningún tema fácil, pero bueno, acá seguimos luchándola y bueno, la verdad que los compañeros de Ciencias Activas, ellos son los que tienen el conocimiento en cuanto a la planta y todo, repito, para nosotros es nuevo, y bueno, requiere de mucho estudio, pero la verdad que muy contento, se ha formado un grupo reinteresante, y bueno, ahí estamos. Mariana, ¿hay otro trabajo similar en la provincia de Jujuy? ¿Puede ser que tenemos ese dato? Sí, Jujuy ya viene más avanzado, Jujuy tuvo la aprobación en el 2019 del Ministerio de Seguridad, a diferencia es que ellos hicieron una sociedad del Estado provincial con una empresa privada de Canadá, creo, de Estados Unidos, no recuerdo bien, y están trabajando ya, sí, hace tiempo, también creo que son entre 3 y 7 hectáreas que hicieron ahora, digamos, su proyecto es mucho más ambicioso, pero por ahora la primera etapa que hicieron es eso, pero sí, ya están cultivando y todo. Nosotros, hasta no tener la aprobación final del Ministerio de Seguridad, no podemos importar la semilla. ¿Desde dónde se importa la semilla? La semilla, lo que tenemos nosotros planteado en el proyecto es de Colombia, de un banco colombiano, de Estados Unidos y de Europa. Son distintas cepas con diferentes tipologías y también otro objetivo es, aparte de generar el fito preparado, la investigación desde la planta y todo, es lograr el mejoramiento genético de la semilla, ¿no? Porque se adapte al clima, como con cualquier cultivo nuevo, digamos. Conocer cuáles son las plagas, qué enfermedades nos pueden afectar. Mariana, ¿esto es al aire libre o es en invernáculo? Nosotros, como planteamos un cultivo experimental, es una parte a cielo abierto para ver cómo reacciona la planta en estos climas, en estos suelos, y también, bueno, invernaderos, y algunos tienen de menor tecnología a mayor tecnología. Pero sí, también decidimos una parte a cielo abierto para esto, para ver cómo la planta puede sobrevivir, digamos, en estos climas, ¿no?, en la Patagonia. Claro, claro, ¿no? Esto que mencionabas, Mariana, de las diferentes variedades, ¿tiene que ver con que hay diferentes funcionalidades en cuanto a los aceites que pueden obtener de las diferentes variedades en cuanto a los efectos que pueden llegar a transmitir, digamos, hacia el organismo? Sí, el tema es, por ejemplo, puede ser algunas semillas más altas en CBD, otras más altas en THC, digamos. Son diferentes tipologías, y sí, hay algunos que, por ejemplo, no sé, para X patología, tienen que hacer un aceite más alto en THC que en CBD, entonces, por eso hay variedades diferentes. Claro, es bien específico, digamos, y hay que conocer ese trabajo de laboratorio que se hace posteriormente justamente para identificar y conocer las calidades y el uso que se le puede dar, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Qué hermoso desafío y qué hermoso trabajo, y qué desafío particularmente integrar todas esas áreas que van a tener que trabajar, ¿no?, en este sentido. Sí, sobre todo porque el producto final es un medicamento, ¿no? Es algo que es importantísimo para muchas patologías que lo están requiriendo, así que es súper interesante. Felicitaciones, Mariana, felicitaciones a vos, al equipo, por todo el trabajo que están llevando adelante, por ponerse al hombro este proyecto. Y bueno, esperemos que avance, que tengan la aprobación rápidamente, así te volvemos a llamar para que nos cuenten cómo van esas plantitas. Sí, ningún problema, sí, sí, ojalá que sí. Y nosotros tenemos previsto más o menos semana que viene, ya que el Ministerio de Seguridad vuelva y sea la última, la última visita para ya tener la aprobación. Así que, bueno, estamos bien manejando esos tiempos. Y bueno, la verdad que para nosotros también es un desafío, es un gran trabajo que venimos haciendo. La verdad que el primer cultivo es el de Jujuy, el segundo sería el nuestro, el que está más avanzado. Y bueno, la realidad es que la sociedad lo necesita y tenemos que seguir trabajando para eso, ¿no? Para dar esas respuestas. Bien, bien, bien. Bueno, nuevamente felicitaciones. Muchísimas gracias por atendernos, por esperarnos en línea. Y bueno, ya te volveremos a llamar nuevamente. Sí, cómo no. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por el llamado y bueno, a disposición de lo que necesiten. Bueno. Muchas gracias, María. Un beso grande. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Muy bien, y así pasaba nuestra segunda invitada, Mariana Morosi, desde Inta Alto Valle, también trabajando en la regional nuestra de Patagonia Norte. Y ahora vamos a ir a los datos del clima. Sí, hoy sin la presencia de Cristian, pero también tenemos bastante información que nos ha enviado él y algunos productores que nos han mandado registros de lluvias que van desde 20, 25 milímetros en la zona de Idevi. La lluvia tan anhelada. Exacto. En la Argentina, 33 milímetros de precipitación. En la zona del Meridiano V, en Buenos Aires, entre 17 y 25 milímetros. Y nos decía Cristian que en algunos lugares del partido han llovido hasta 55 milímetros. Y que para el lunes esperan lluvias de variada intensidad. Sí, el campo, la producción de secano lo estaba esperando y estaba ansiosa por estas precipitaciones. Muy necesitadas. Muy necesarias, sí. Sí, en cuanto a los carpogrados, están en 350 grados. A los 450 se disparará la alarma, como habíamos mencionado ya en los programas anteriores. En grafogrados estamos a 650 grados y la alarma será a los 800. La próxima alarma será a los 850 grafogrados. Y como decía Gaby, se esperan lluvias para el lunes de variada intensidad. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y ayer con la lluecita refrescó bastante. Sí, cambió bastante el clima. Estaba muy pesado ayer a la tarde. Sí, ayer tuvimos un día de campo bastante bravo. Ah, nos tenés que contar de esa recorrida que hicieron ayer con los chicos de la agencia de Conesa. Sí, estuvimos recorriendo, bueno, ya para el próximo programa por ahí contamos un poquito. No sé si nos queda un ratito de tiempo. Felicitamos a nuestro conocido y amigo Katu Sacco, porque ha sido elegido presidente del Consejo Regional Patagonia Norte de INTA, un representante local en el Consejo Regional Patagonia Norte de INTA, acompañado de una representante de Neuquén como vicepresidenta, así que la señora Contreras. Así que desde la semana pasada tenemos nuevo presidente del Consejo Regional que reemplaza a Daniel Lavallén, también otro representante de acá de Los Pagos. Así que vayan nuestras felicitaciones a Katu Sacco. Y el agradecimiento a Daniel Lavallén cortó el trabajo y el acompañamiento que tuvo con nosotros durante estos años y seguramente va a ser igual con Sacco porque, bueno, nos conoce la experimental y la zona muy bien. Por el acompañamiento, por el compromiso con cada una de las actividades que nosotros le proponíamos desde nuestro lugar y desde las otras experimentales que incluye el Centro Regional Patagonia Norte. Así que vaya nuestro agradecimiento. Y bueno, él sigue vinculado también a nivel nacional con INTA, así que lo vamos a seguir viendo en el ruedo. Bueno, así llegamos al final. Pasó rapidito el programa. Pasó rapidísimo. Bueno, porque viniste más tarde. Agradecemos obviamente a nuestra productora que siempre nos saca de los apuros y que le vamos a tener que hacer un gran regalo. Bueno, y recordarles que la Comarca Rural se retransmite mañana viernes a las 10 por FM Radio El Refugio 89.9 y el martes a partir de las 18 por AM Radio Nacional Viedma en el 1150 del dial. Y por supuesto no podemos irnos sin agradecer a Rubén Pebe que como siempre nos está acompañando con su buena onda que realmente es así. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Chau.